¡Sarampión! Y de eso dice que ya no hay nada. Pues la verdad no hay. No aquí, no aquí en Colombia, menos en Medellín. Pero podría volver a haber, si nos descuidamos. De eso vamos a hablar esta tarde aquí en Parigüeleando con Voz. La conversada de los finales de las tardes en Telemedellín. Así que bienvenidos sean todos ustedes. Buenas tardes, Natalia. Buenas tardes, Luis Alirio. Nuestro primer programa del 2018 juntos. Así es, exactamente. Sí, ya había saludado a todas las personas ayer. Y qué rico de nuevo decirles que estamos felices de comenzar con esta nueva temporada en Parigüeleando con Voz. Les queremos recordar que este programa es en vivo. Y estamos en Telemedellín, Canal Parque, Carrera 43F 1860. Aquí usted puede venir a disfrutar del parque. El parque es gratuito. También hay parqueadero. Puede venir por la avenida El Poblado, también muy cerca a Las Vegas. Estamos muy cerca a la estación Poblado, si se viene en metro. Pero también les queremos recordar que hay un tour. Un tour maravilloso para que usted vea cómo se hace la televisión. Y aquí en Parigüeleando con Voz, estamos entregando a todas las personas que nos llaman a nuestro teléfono 268-6033. Estamos entregando dos boletas. Son dos pases dobles para que ustedes vengan y hagan el tour. Muy bien, Natalia. Mire, este año es muy importante. Hay que tenerlo en cuenta y recordarlo y prepararse para algunas celebraciones. Este año se celebran los 50 años del movimiento juvenil en París. París 68, que comenzó propiamente el 2 de mayo, ¿cierto? Este año, en noviembre, se conmemoran los 100 años del final de la Primera Guerra Mundial. Este año, hace 50 años, fueron asesinados Martin Luther King y Robert F. Kennedy. Hace 50 años vino por primera vez un Papa a América Latina justamente a Colombia, Pablo VI, el 22 de agosto. Hay muchas cosas que conmemorar este año. Y este es el año en el calendario chino, el año del perro, que comienza el viernes, el 16. Un astrólogo estadounidense llamado John Choi dice que es el año para dejar los apegos, las rencillas, para soltarse, desapegarse. Así que pilas con todo eso. Y a usted se le olvidó que hoy las personas... Hoy es el día de San Valentín. Hoy es San Valentín, lo están celebrando en Estados Unidos, pero las personas que pertenecen a la religión católica empiezan hoy la cuaresma. Y el Papa que hace poco nos visitó, el Papa Francisco, nos dice no hay que ayunar de alimento, hay que ayunar de no decir cosas malas, de estar como en armonía, de estar bien con los demás. Lo de San Valentín... ¿Y San Valentín? No, que nosotros aquí el Día del Amor lo hacemos para en septiembre. Pero realmente, mundialmente, y dentro de la religión católica, el Día de San Valentín es el Día del Amor, de la amistad, de la fraternidad. San Valentín de Roma era un médico que se volvió sacerdote y que cazaba a escondidas a los soldados. El emperador había prohibido eso porque eso no compaginaba con la carrera de las armas. Cuando lo descubrieron, lo decapitaron en el año 207, algo así, o 267 de nuestra era, a San Valentín de Roma. Sí, señor, bajo la era del emperador Claudio. Pero nosotros nos estamos demorando mucho aquí con esta conversada y ya nuestra invitada, Rita Almanza, líder de epidemiología de la Secretaría de Salud, vino acá a hablarnos del sarampión, de lo que está pasando, cómo podemos ver, no alertarnos, no es que estemos alertándonos aquí con Pariboleando con vos, pero sí ver señales, si tenemos niños que estén enfermos, pues llevarlo rápido a un centro de asistencia. Rita, muy buenas tardes, qué rico verla por acá en Pariboleando con vos. Muy buenas tardes, un saludo muy especial para todos en casa, a Luis, y también les quiero comentar que ya yo fui al Tour Telemedellín, súper recomendado y lo disfruté muchísimo. Oiga, que no nos vaya a dar de eso, pues, a mí me dio sarampión cuando era niño, cuando había esa enfermedad aquí, y recuerdo un remedio particularmente curioso y aburridor, dentro de los remedios que me daban había uno que era leche con boñiga seca, yo me tenía que tomar eso, pues que para aliviarme del sarampión, por Dios. Pero eso era receta en todo el país, porque de donde yo vengo, también le pasó eso a mis hermanitos, gracias a Dios, a mí no me dio sarampión, no me tocó tomarme eso, Luis, pero hay otras formas de evitarlo para que no pasemos esas situaciones tan bochornosas. Mire, ¿por qué hay alarma ahorita o cierto, o un llamado a que estemos pendientes o en estado de alerta frente al sarampión? Bueno, son varias las causas. Una, nosotros no tenemos la cobertura de vacunación que quisiéramos tener. Esta enfermedad se previene fácilmente con vacunas, pero imagínense que en Medellín nueve de cada diez niños están protegidos, niños de un año de edad, y ocho de cada diez niños cuando tienen cinco años de edad. Entonces, como es un virus que aquí no existe en este momento, pero que otros países lo tienen y a nuestra ciudad llegan tantos extranjeros todo el tiempo, es posible que alguien se venga incubando uno de estos virus y llegue y encuentra a alguien desprotegido, sin la vacuna, y que ese virus se pueda reinstalar en nuestra ciudad. Como tenemos países, vecinos, hermanos, tan cerquita con este tipo de epidemias, nosotros estamos llamados a hacer la atención, venga, vacunémonos, protejámonos, vamos a hacer la advertencia, si llegamos a tener síntomas de esta enfermedad, para acudir rápidamente al médico y evitar que se nos vaya a instalar en Medellín. Bueno, qué rico que ustedes empiecen a participar con nosotros en Pariveleando con Voz, nuestro teléfono 268-6033, 268-6033. Cuéntenos qué está pasando en sus barrios, de pronto, si usted tiene visitantes de países como España, Argentina, como Venezuela, y de pronto empieza a haber brotes, pues cuéntenos por qué es importante que lo contemos aquí a Rita Almanza y empiecen a detectar casos específicos. Lo importante no es alarmarnos, sino tomar las medidas necesarias. Y usted decía ahorita que antes, de pronto, la gente se ponía más la vacuna, se vacunaban porque yo recuerdo como cuando estaba pequeña también, Luis y Rita, que todo el mundo le ponían la vacuna, la triple es viral, pero después hubo unos estudios que empiezan a demostrar, que la empiezan a demostrar que la vacuna puede dar una discapacidad. Esto ha estado muy refutado y a la gente le empezó a dar miedo y se dejó de poner las vacunas. Entonces, ¿por qué no explicamos qué fue lo que pasó, que a la gente a veces le da miedo ponerse esta vacuna? Bueno, efectivamente, antes todos nos vacunamos, porque yo me acuerdo que de la escuela incluso nos llevaban al centro de salud y sin preguntarle a nadie, todo el mundo se tenía que vacunar, y por eso estas enfermedades empezaron a desaparecer. Como ya no las tenemos, no sentimos esa amenaza, la gente empieza a especular sobre la vacuna. ¿Yo por qué me tengo que vacunar si estoy sano? ¿Yo cómo me voy a vacunar contra una cosa que no conozco? Y a eso le sumamos que en los medios de comunicación, en las redes sociales, no siempre circula información confiable. Entonces, en Reino Unido, por ejemplo, un médico que quería vender un dispositivo para hacer un diagnóstico de una enfermedad X, se inventó un estudio y dijo que los niños que se vacunaban contra el sarampión tenían esta secuela y que él había descubierto ese dispositivo con el que se podían diagnosticar. Lo cierto del caso es que a esta persona, luego de las investigaciones, le quitaron su título profesional, no puede ejercer la medicina en el resto de su vida, ha sido fuertemente sancionado en el Reino Unido, pero a la gente le quedó la sensación de que la vacuna del sarampión, en el caso de ese médico, inventó que se asociaba al autismo. Entonces, esa fue como la situación que pasó, eso tuvo un boom mediático muy grande, pero al momento de aclarar y decir la verdad, no siempre las mismas personas reciben nuevamente la información. Esto va generando unos movimientos como contra las vacunas. Sabemos que el hecho de que las enfermedades se eliminen hacen que la gente realmente se cuestione porque no siente el riesgo cerquita. Pero miren, nosotros hemos evitado entre el año 2000 y 2016 en el mundo más de 20 millones de defunciones a causa del sarampión protegiendo a nuestros niños y niñas con las vacunas. Se morían cada año en el año 2000 más de 500 mil niños por complicaciones de sarampión. Y ya en 2016 han fallecido 86 mil niños, o sea, hay una reducción importante, pero se siguen muriendo porque hay países donde dejaron de vacunar infortunadamente. Bien, repitamos esto. Estamos hablando hoy del sarampión de una manera preventiva. No es porque haya sarampión aquí ahora. Aquí se superó esto, se erradicó en Colombia. La última vez que hubo sarampión en Medellín fue en 1998. Lo que pasa es que hay cierta alarma de la Organización Mundial de la Salud. En Europa, en Italia y en Rumanía, pues son como los países más afectados por esta enfermedad. Y en América hay brotes y ya se han comprobado, en Argentina, en Estados Unidos, Canadá, Venezuela. Y bueno, no sobra estar alerta, estar en alerta, vacunarnos. De nosotros depende que no vuelva el sarampión a nosotros. Efectivamente, Luis Salirio, Colombia ha sido, Medellín ha sido clasificado como de alto riesgo de importación porque tenemos aeropuerto internacional. Ya desde Lola y Herrera también hay vuelos internacionales. Entonces, eso nos conecta con el mundo, afortunadamente. Somos la segunda ciudad del país, receptora de población desplazada. La gente no siempre llega vacunada ni llega a las mejores condiciones de acceso a los servicios de salud. Tenemos una cobertura de vacunación que no supera el 95%, que es la meta que debemos cumplir. En niños de un año está el 93%, en niños de cinco años está en el 88%, y eso nos hace vulnerables. Nosotros en 2014 recibimos de la Organización Mundial de la Salud y del Ministerio de Salud de Colombia una certificación como país libre de sarampión y rubeola. Queremos mantener ese logro. Siendo los mejores anfitriones, todos los extranjeros son bienvenidos, los vamos a recibir, pero a ellos no vamos a ser anfitriones de los virus. Como yo no soy anfitriona de los virus, yo preparo mi casa para recibir la visita, pero mi cuerpo lo protejo con la vacunación. Entonces, vamos a seguir recibiendo con cariño nuestros visitantes que vienen a Colombia Moda, a Colombia Tech, a Feria de Flores, a los alumbrados, a los foros internacionales que se hacen en Medellín. Son muchísimos los eventos que tenemos y que convocan gente de todos los países. Y en este momento, que no es para nadie un secreto, la migración de nuestros hermanos venezolanos que están cruzando la frontera en unas condiciones desfavorables que no son las más óptimas, los vamos a recibir con mucho cariño, pero vamos a blindar nuestra ciudad con la vacunación. Rita, pero entonces, si el problema es de migraciones y cuando los colombianos tenemos una salida internacional, tenemos que aplicarnos, por ejemplo, la inyección de la vacuna, de la fiebre amarilla, ¿por qué no estamos exigiendo a nosotros, como política, que ellos se vacunen contra el sarampión, papera y rubiola, esta triplex viral? ¿Por qué no se lo exige? ¿Por qué no hay como centros de asistencia donde los puedan vacunar cuando estos migrantes lleguen? Esa pregunta tan interesante yo la hice porque nosotros sufrimos mucho protegiendo la ciudad y lo que me respondían es que recordemos que nuestro turismo realmente se ha disparado en los últimos años, nuestro país no era el destino turístico más favorecido, más apetecido por los extranjeros y no querían tener como condicionamientos o barreras que le impidieran a la gente de todas maneras visitarnos. No es una decisión que está en las manos de la Secretaría de Salud, es una decisión que está más a nivel de los ministerios de Relaciones, Ministerio del Interior, en las cancillerías, y nosotros no tomamos esa decisión. Hicimos sí la recomendación, ¿qué podemos hacer los colombianos? Vacunarnos, blindarnos contra la infección para que cuando vayamos a países como Estados Unidos o a regiones como Europa o a los países de Sudamérica que tienen el virus, nosotros no lo adquirimos y así no lo traemos de vuelta. Eso sí podemos hacer. Pero venga, ¿qué es el sarampión? Nos contesta eso enseguida. Claro que sí, enseguida, porque ya nos vamos para un corte de mensajes institucionales. Ya volvemos a Pariweleando con Voz, donde vamos a aprender un poco más sobre el sarampión. Ya volvemos. Estás viendo Pariweleando con Voz. El sarampión, hay que estar en alerta para que no vuelva a estar entre nosotros ese virus. Ese es el tema de esta tarde hoy aquí en Pariweleando con Voz. ¿Desea tinto? A mí sí me gusta el tinto. ¿Eres tinto, Natalia? Sí, señor, muchas gracias. Mientras ustedes conversan, yo les... Antes del promo se había dicho que íbamos a definir que era el sarampión. Y ya en un momentico le damos paso a una llamada que tenemos. Doña Luz, nos espera un momentico que vamos a dar esta definición primero. Bueno, entonces el sarampión es una infección que produce un virus. El virus existe y se transmite por las vías respiratorias. Llega nuestra vía respiratoria, lo inhalamos, así entra al organismo y se nos va para los pulmones, los bronquios y para todo el cuerpo. Es tanta la propagación que hace en el organismo que también nos compromete toda la parte neurológica, nuestra parte cerebral. Entonces va a tener complicaciones importantes tanto a nivel de nuestros pulmones como por ejemplo una neumonía o a nivel cerebral hay un proceso inflamatorio súper grave que es una inflamación del cerebro que nos puede ocasionar un daño cerebral irreversible, convulsiones, retardo para el aprendizaje, incluso la persona puede tener cambios de personalidad. Es tan grave lo que hace la complicación del sarampión. La mayoría de las veces se comporta como una infección benigna, es decir, que requiere cuidados en la casa, el manejo, pero puede presentar estas complicaciones. Antes las mamás para vacunarlo a uno le decían, vaya donde Natalia que tiene sarampión para que se le pegue y eso no le dé cuando grande y salimos de eso enseguida. Pero las mamás no sabían que el sarampión tenía estas complicaciones tan graves que en el mundo cobraban más de 500 mil muertes por año a causa de estas complicaciones. Entonces pudiéramos decir que el sarampión es una infección ocasionada por un virus. Vamos a hablar también de los síntomas, de cómo prevenirlos, pero en este momento tenemos a doña Luz Helena Quintero desde Belén. Doña Luz, muy buenas tardes y pari-weleando con vos. Muy buenas tardes para ustedes también y aquí yo pari-weleando con ustedes también. Señor, adelante con su pregunta. Doña Luz Helena, adelante. Muchísimas gracias. Me gané las boletas, me gané las boletas. Por aquí la esperamos y esperamos que nos salude. Claro que sí. Adelante. Sí, pues yo quería dar como mi testimonio de vida que en casa cuando yo ya soy un adulto mayor como aunque tengo voz de niña, ¿no? Pero soy adulto mayor. Gracias a mi Dios, mi mamá a todos nos vacunó y no, pues no nos pasó como mayor cosa. Mi experiencia ya luego cuando mi hija creció, cuando mi hija nació, yo estuve pendiente de ella con sus vacunas. Cada mes la llevaba a prevenir porque más más importante para uno es que ellos estén bien. ¿Qué importa que uno tenga ese dolor de madre que uno preferiría que le usara nuevamente su brazo o su espalda o su muslito o lo que fuera que no suyo? Pero es mejor un dolorcito en un momento de esos que no uno tener una preocupación y un dolor para el resto de la vida con el tema que tan tan claramente nos está dando a conocer la doctora y ustedes con el programa de hoy. Es súper importante que no nos dejemos no nos dejemos llevar por las cosas que no son verdad. No, qué tal uno dejarse llevar por lo que no no tiene razón de ser. Hay que estar pendientes de la salud de nuestros hijos, de nuestros nietos, de nuestros conocidos y todos en general. Nos tenemos que vacunar. Yo aún así cuando ya yo me vacuno con la de la gripa cuando ya tengo tiempo yo estoy cada año me vacuno para no tener complicaciones. Uno tiene que ser responsable con su salud y la de los demás. Excelente, doña Luz. Muchísimas gracias. Creo que ese es el mensaje de hoy. Ser responsables con nuestras vacunas. En este caso estamos hablando del sarampión pero en realidad es con todas y tenemos que proteger principalmente a nuestros niños y a las personas adultas mayores. Doña Luz, muchísimas gracias por pariwilear con nosotros. Rita, ¿quiere agregar algo? Hermoso el mensaje. Yo creo que si todas las personas piensan como usted estamos ganados y si este mensaje se lleva a través del programa creo que hicimos un buen trabajo. Cuando nosotros nos colocan una vacunita y yo también como mamá sé lo que ella estaba sintiendo nos están chuzando el niño. en mi caso me tocaba vacunarlos a mí misma también porque en el hospital me decía aquí cada quien vacuna a sus hijos entonces colóquenle los de la niña. Uno que piensa en ese momento yo prefiero una aguja así de pequeñita en ese momento la molestia de pronto ustedes saben que le puede dar un poquito de fiebre pero imagínense uno con una neumonía cuántos chuzones se llevan con una hospitalización entonces peor que lo tienen que canalizar y si tiene una complicación tan seria como las que estamos diciendo como dijo doña Luz es peor un dolor de por vida entonces no le tengamos miedo a eso les voy a explicar un poquito por qué da esa fiebrecita imagínense que la vacuna está hecha del mismo virus pero muerto entonces cuando esa vacuna entra a mi organismo mi sistema de defensa sale y ataca y genera una memoria porque aprendió a defenderse contra ese virus en particular cuando a mi organismo llega el virus real vivo alentadito ya como mi organismo tiene memoria de respuesta sabía cómo defenderse cómo atacarlo saca esas mismas defensas lo ataca y lo va a destruir más fácilmente es decir que si yo me vacuno no quiere decir que nunca me va a dar la infección me puede dar pero va a ser más leve porque mi organismo se va a saber defender adecuadamente si a mí me da una fiebrecita es lo esperado la fiebre es un mecanismo de defensa de nuestro organismo que sube la temperatura para intentar incinerar o destruir esa amenaza que está sintiendo en su contra miren lo bonito que es el cuerpo humano entonces me puede dar incluso un brotecito como si fuera sarampión porque justamente la vacuna simula la infección pero una infección leve con un virus muerto que no va a ocasionar daño y que me va a permitir aprender a defenderme eso es lo que hacen las vacunas usted es decir lo que hay que estamos hablando del sarampión se ha hablado principalmente asociado a los niños hablaba ahorita de cuántos niños murieron en el año 2000 y hace poco pero a ver a los grandes no les da sarampión o si si la mortalidad en general sino que los niños más pequeños van a ser más vulnerables porque su organismo es un poco más indefenso pero el sarampión puede dar a cualquier edad no es una infección exclusiva de los niños de hecho perdón tuvimos una visita de una niña de Suiza que llegó a Cartagena se vino de mochila para Medellín cuando regresó a Cartagena le diagnosticaron el sarampión ella venía incubando el virus desde Suiza su hermano tenía sarampión tuvimos que hacer la pesquisa de en qué hostal se quedó quién la atendió si la gente estaba o no vacunada afortunadamente cuando entró a Medellín no estaba en periodo de contagio pero sí en Cartagena donde actuaron rápidamente y pudieron cercar el caso y no hubo propagación importantísimo aquí entonces para el sector turismo las personas en los hostales los taxistas las personas de pronto que se den cuenta que nuestros turistas están trayendo el virus qué deben hacer qué debe hacer de pronto una persona en el hostal que se da cuenta que tiene sarampión se debe comunicar con ustedes para que apaguen ese brote rápido bueno cualquier persona que venga a nuestra ciudad lo primero que vamos a hacer es acogerla porque no podemos rechazar un ser humano y mucho menos uno en otro país y uno con fiebre o con brote imagínense no acogerla que somos muy buenos anfitriones si lo vemos enfermo todos los turistas deben tener un pasaporte de salud uno cuando viaja a otro país va respaldado con un seguro de salud y son pólizas especiales que tienen un cubrimiento recordarle que en nuestra ciudad no tenemos ese tipo de infecciones ahora cómo sabemos que es sarampión lo vamos a sospechar si la persona tiene fiebres muy altas sarampión da fiebres muy altas y un brotecito como un salpullido es un brote rosadito que empieza en la cara y se va bajando al resto del cuerpo primero nos da la fiebre y a la semana nos puede empezar entonces el brote si yo tengo en mi hostal o yo voy a transportar un turista o yo estuve en otro país y hay personas con esta sintomatología la recomendación es acudir al servicio médico lo más rápido posible para poder hacer el cerco de este caso y evitar que pueda contagiar a otras personas venga pero es que muchas enfermedades dan brotes como distingue una de sarampión a ver la viruela da brotes la rubeola también una cosa que popularmente llaman carranchil eso técnica o médicamente es como se llama es importante lo que acabas de decir porque todos esos brotes son diferentes así como nosotros tres somos humanos pero tenemos características que nos diferencian los brotes también tienen sus particularidades por ejemplo en la varicela el brote es una bolsita son vesículas como una bolsita que se llena de agua a veces infecta y se llena de materia ¿cierto? la hemos visto así esa es la varicela la viruela es la única enfermedad erradicada del mundo no existe viruela en el mundo existe varicela y son bolsitas pequeñitas que se riegan por todo el cuerpo que dan mucha picazón pero no se parece a sarampión porque son bolsitas el brote de sarampión es un brotecito rosado como muchos punticos rosaditos que empiezan en la cara y va bajando manchitas y se parece más al de la rubeola por eso rubeola y sarampión en Colombia se vigilan juntos son dos infecciones que los médicos cuando tienen un niño con una sospecha le ordenan por igual los dos exámenes porque visiblemente no son tan fáciles de distinguir ahora el carranchín nos da una cosa más descamada diferente de otro tono y no se parece a sarampión entonces no se preocupe usted por diferenciarla el médico se las diferencia fácilmente y lo importante es decirles como no tenemos sarampión en Medellín hay que estudiar a todo el que tenga fiebre y ese brotecito por eso los niños que van al médico y tienen enfermedades como la escarlatina que también da fiebre y ese brotecito en Colombia está obligado que los médicos ordenen ese examen de sarampión de esa manera demostramos que no hay circulación viral en nuestra ciudad cada año cerca de 86 niños son estudiados para sarampión todos han estado negativos y por eso sabemos que no tenemos circulación en la ciudad nosotros les queremos dar nuestra línea telefónica 268-6033 268-6033 porque estamos hablando del sarampión y cuando tenemos a los niños con sarampión es muy molesto entonces qué tan rico que no sólo hablemos de los síntomas de cómo prevenirlos pero también ustedes nos pueden contar sus secretos como hicieron con los niños llorando en esa tortura ellos bien molestos unos sin saber qué hacer cuáles fueron sus secretos para que estos niños pues no se pasaran como un poquito mejor con todas esas molestias ustedes también nos pueden contar aquí en Parigüeleando con Voz los esperamos en un minutico porque nos vamos para un corte de mensajes institucionales ya volvemos estás viendo Parigüeleando con Voz Parigüeleando con Voz vacunarse contra el sarampión y la rubeola en este momento sumamente importante para evitar que estas dos enfermedades vuelvan a estar aquí entre nosotros ¿dónde ponen la vacuna? ¿cómo es la vacuna? ¿cómo se llama? para que la gente sepa de qué vacuna se trata y cómo se la aplican a uno bueno la vacuna en Colombia se llama vacuna triple viral o SRP porque nos protege contra tres virus sarampión rubeola y paperas aunque no me crean todavía hay paperas y hay bastantica aquí en Medellín la vacuna nos la colocamos cuando tenemos un año de edad la única contraindicación que tiene la vacuna es si el niño tiene una alergia pero seriamente pues diagnosticada al huevo porque este tipo de vacunas están hechas en una proteína que tiene el huevo entonces se colocaba al año porque recuerden que este es uno de los alimentos de los últimos que entra uno le da huevo al niño a partir del año de edad o le daba ya hay mucho debate sobre eso entonces ya el niño sabemos si es o no alérgico y se puede colocar la vacuna los niños que tienen incluso inmunodeficiencia virus de inmunodeficiencia humana VIH si están asintomáticos se la pueden colocar claro que en estos niños su pediatra les hará la recomendación puntual de la vacuna entonces el niño cumplió el año apagó la velita le partieron la torta se va inmediatamente para el servicio de salud a pedir su vacunación que es completamente gratuita regresamos a colocarse la vacuna triple viral a los cinco años porque en ese momento yo logro despertar el 95% de mi sistema de defensas ese entrenamiento del que hablamos que hace el organismo se cumple en un 95% entonces le queda faltando un poquito el aprendizaje ese se logra a los cinco años con otra dosis que colocamos si tu niño tiene seis siete ocho años y no tiene la dosis de los cinco años puedes ir hasta los diez años a colocársela entonces aprovechen vamos a revisar el carnet en la casa y si nos hace falta una de estas dosis vamos a donde normalmente acudimos a consultar y podemos pedir la vacuna y hay personas muy juiciosas que estoy segura que van a ir a revisar y de pronto votaron el carnet que pasa entonces pueden ir a los centros de salud y ya hay un registro sistemático o que pueden hacer estas personas se vuelve y se aplica la dosis y que pasa también con las personas que tienen más de diez años en Colombia las personas que tienen más de diez años deben estar todas vacunadas de hecho en 2006 se hizo un baño que se llamó un baño de sarampión rubeola y nos vacunaron a todas las mujeres de once a treinta y nueve años de edad para evitar justamente para cortar esas cadenas de transmisión recuerdo que se hizo un concierto con Juanes y el carnet de vacunación era la boleta de entrada fue la estrategia que utilizó Medellín para que todos nos vacunáramos estoy segura que aquí todos aprovechamos ese concierto así que todos debemos estar vacunados los mayores de cuarenta años como don Luis Alirio les dio la infección de manera natural porque en esa época era muy frecuente que la gente se enfermara con sarampión y como les decía las mamás mandaban los niños donde el vecino que tenía sarampión para que salieran de eso entonces ellos ya tienen protección natural el sarampión no repite o sea que él ya está protegido de manera natural nosotras debemos estar vacunadas porque estamos en el rango de edad que se protegió y los niños de un año y de cinco años deben tener su dosis de vacuna entonces si usted tiene alguna duda es mejor que llegue al servicio de salud allá hay registros sistematizados si yo busco por mi documento de identidad de pronto yo no nací aquí en Medellín yo vengo de un pueblo muy pequeñito muy lejano allá de pronto no hay ese sistema pero aquí sí y con seguridad pueden consultar si el niño ya fue vacunado y si no la enfermera sabrá qué hacer para reorganizarle su esquema de vacunación usted mencionó paperas y cuando yo era pelado niño las tres enfermedades que la mamá de uno le decía aleguas de quien tenga eso pues paperas viruela sarampión hoy no hay viruela ni sarampión aquí pero hay paperas eso también es pegajoso así tan fácilmente y que son paperas yo me acuerdo que los que tenían paperas ponían una cosa un pañuelito blanco un pañuelo blanco entonces nosotros tenemos unas glándulas aquí como detrás de la oreja que participan como de la función digestiva aportando un líquido a la saliva que es donde empieza nuestro proceso de digestión cuando mojamos los alimentos y ahí empiezan unas enzimas a ayudar a degradar ese alimento esas glándulas se inflaman entonces uno se ve así como gordito de acá como se inflaman las mamás le amarraban como un trapo aquí y esas si no le gustaban que nos diera porque hay la creencia de que si usted le da paperas y se agacha que se le baja la papera y queda estéril cierto eso lo escuchamos lo cierto son dos cosas uno que si hay una complicación pero es muy remota de la de que efectivamente se infecten como son virus que emigran por todo el organismo que se infecten entonces las glándulas sexuales y si puede haber pues esto pero no es tan frecuente y lo otro es que en Medellín superó los dos mil casos de paperas el año pasado incluso tuvimos algunos brotes en profesionales de la salud que seguro se hayan vacunado cuando niños pero se va perdiendo la protección en esta vacuna a medida que avanza la edad y les empezaron a llegar niños infectados y se expusieron y se infectaron entonces si tenemos brotes de paperas viruela no existe en el mundo está erradicada y sarampión estamos certificados en eliminación desde 2014 y el último caso lo registramos en el 98 rubeola no tenemos desde 2005 en el departamento de Antioquia el último caso fue en guarne entonces queremos seguir protegiendo el territorio la única forma de hacerlo es no consulte fuentes que lo pueden desinformar en internet hay mucha cosa buena como hay mucha desinformación hágalo donde hay certeza y le estamos mostrando con hechos y datos que una ciudad vacunada es una ciudad protegida en Europa hay brotes de sarampión porque la gente se dejó de vacunar en Estados Unidos hay brotes de sarampión por los movimientos de antivacunas no permitamos que nuestra ciudad después de tener este logro retroceda 20 años en la historia tenemos una llamada a nuestra línea telefónica 268-6033 yo le iba a preguntar yo espero que Gladys nos cuente si ella cuidó a sus hijos cuando les dio a sarampión y qué fue lo que hizo cuando sus hijos de pronto tenían sarampión la saludo entonces Gladys muy buenas tardes bienvenida para Iboriando con vos muy buenas tardes adelante para darle lo que yo sé cuando de niña nos dio el sarampión adelante y es lo siguiente los niños se deben mantener encerraditos en la habitación no serenarse ni salir al sol el baño debe ser con agua tibia y el peligro del sarampión es que los niños pueden reducir mucho su vista los ojitos entonces hay que cuidarlo a doña Gladys muchísimas gracias por contarnos esos tips que usted utilizó cuando sus niños estaban pequeños muchas gracias por parivelear con nosotros qué más podemos contar si de pronto nuestros niños tienen sarampión en este momento qué podemos hacer para cuidarlos y a usted cómo le parecieron las recomendaciones de doña Gladys doña Gladys no se equivocó en nada de hecho me recordó que otra complicación del sarampión es la ceguera no lo había mencionado pero es otra complicación que deja este virus cómo cuidar un niño con sospecha de sarampión porque no vamos vamos a decretar que aquí no nos va a llegar el sarampión y si llega esa persona va a acudir al médico y nos vamos a dar cuenta rápidamente entonces no va a pasar nada si yo tengo una persona con sospecha de sarampión es decir el niño tiene fiebre le empezó el brotecito ese brote incluso se descama y da mucha picazón por eso doña Gladys decía sabiamente mejor bañarlo con agua tibiecita hay que cuidarles mucho la piel y humectarlos ese niño lo vamos a llevar rápidamente al médico recuerden que los niños pequeños pueden convulsionar por la fiebre y en sarampión las fiebres son muy altas las mamás por lo general cuando tienen niños pequeños ya el médico les ha enseñado a manejar la fiebre o les ha recetado algún medicamento entonces siempre hay que cuidar que la fiebre en los niños no se suba un niño con fiebre no se puede bañar con agua fría porque se nos cierran los poritos entonces se sube más la temperatura en el cuerpo lo vamos a bañar con agua tibiecita para que los poritos se abran y como que evapore la fiebre en ese momento los cuidados con la piel para mantenerlas humectadas y por supuesto atender todas las recomendaciones los medicamentos que el médico manda principalmente la secretaría de salud los va a visitar si su médico le ordena la prueba para sarampión o rudeola uno de nuestros médicos con una enfermera va a llegar a su casa para verificar que los demás niños de la casa estén bien vacunados que además no haya nadie más con síntomas va a indagar si llegó o no algún extranjero o si hicieron algún viaje y casa a casa nueve manzanas a la redonda un equipo de enfermeras sin decir que en su casa hay una sospecha van a preguntar si hay criaderos para dengue si alguien está tosiendo y si alguien se ha brotado y ahí nos damos cuenta si es posible que en el barrio haya más casos si las pruebas de laboratorio dan negativa nosotros nos quedamos tranquilos pero si vienen positivas no va a pasar nada porque ya aplicamos las vacunas en las casas de alrededor y protegimos también tu núcleo familiar entonces la invitación a que acudan al médico oportunamente y que abran sus puertas a los servidores de la Secretaría de Salud que llegamos a su casa a hacer este tipo de controles no se serene porque si ese sarampión se le va para adentro lo mata eso decía mi mamá cuando a mí me dio eso y pues el terror a la tarde y a la llegada de la noche era horrible eso de serenarse y si hubiera estado la luna nueva lo hubiéramos asociado con la luna nueva Luis Alirio lo que pasa es que sarampión tiene complicaciones muy serias entonces con seguridad las mamás hacen lo que hacemos todos los científicos intentamos encontrar explicaciones de qué es lo que está pasando y empiezan a asociarlo con una cantidad de cosas unas se vuelven mitos pero ayudan a proteger la salud entonces no peleamos con eso lo cierto es que hay unas tasas de complicaciones que van a ocasionar en el niño ceguera complicaciones en vías respiratorias entonces otitis inflamaciones de la garganta bronquitis neumonías y también problemas neurológicos entonces imagínense inflamado el cerebro inflamadas las capitas que lo cubren ese problema pues de trastornos de personalidad convulsiones que van a ser irreversibles entonces es muy serio evitemos el sereno pero vacunemos nuestros niños claro que sí y usted habla ahorita entonces que cuando las personas de la Secretaría de Salud van a ir a la casa y van a hacer unos test y aquí leíamos que es un test serológico de qué se trata ese test cómo se hace cuál es el procedimiento básicamente es un examen de sangre que se le toma al niño lo que pasa es que si en el hospital no lo tomaron si el médico no avisó tan rápido y el niño se fue y no lo alcanzaron a sangrar imagínense que nosotros en la casa recogemos esa muestra de sangre es tan importante poder confirmar si el caso es de sarampión que hay que tomar también una muestra de moco porque cuando uno tiene esta sospecha normalmente los niños tienen tos tienen a veces los ojos rojos el sarampión da conjuntivitis tenemos que tomar entonces una muestra de ese moco y una muestra de orina con esas muestras se hace un examen que se llama cultivo y es lo que nos permite mirar hay niños que si tienen el virus es de la vacuna o si tienen realmente el virus salvaje el agresivo el que es mortal entonces ese examen se lo van a hacer en el hospital o en la clínica donde consulta se llama un examen para sarampión y rubeola es una inmunoglobulina y si no te lo toman allá nosotros en la visita de todas maneras lo vamos a tomar bueno estamos hablando del sarampión ya explicamos qué era cuáles eran las causas qué era lo que estaba pasando no es una alerta lo que necesitamos es que todos estemos muy bien vacunados para no tener una alerta ni en Medellín ni en Colombia estamos parigüeleando con vos y ya va cayendo el sol seguimos aquí conversando pero seguimos después de este corte de mensajes institucionales ya volvemos estás viendo parigüeleando con vos esto es parigüeleando con vos y hoy estamos hablando de estar en alerta para evitar que el sarampión vuelva a estar entre nosotros en Manrique Blanca Cano buenas tardes Blanca se cayó la llamada bueno tiene oportunidad de volver a marcar Blanca una pregunta uno se muere de sarampión si se descuida o es que el sarampión genera otras cosas más graves el sarampión como es un virus que entra por la vía respiratoria y se va e infecta otros órganos genera inflamación en los pulmones entonces te da una neumonía y te mueres por la neumonía pero realmente si yo no hubiera tenido el virus de mi organismo yo no hubiera tenido esa complicación entonces el virus va a desencadenar una serie de complicaciones que van a ocasionar las muertes por eso son más vulnerables los niños pequeños y los adultos mayores para que se mueran por una de estas complicaciones que de pronto un adulto joven toleraría mejor a doña blanca un abrazo muy grande y le repetimos puede repetir la llamada tiene 10 minuticos y podemos entonces saber qué era lo que nos iba a contar cuál es la diferencia a ver hay como una pregunta que no hay brotes de sarampión en Medellín pero hay casos de sarampión en Medellín nosotros no tenemos casos de sarampión en Medellín y hablamos de brotes o epidemias cuando se supera el número de casos esperados lo que pasa voy a enredar aquí este tema peor todavía cuando yo no tengo casos un solo caso de una epidemia imagínense la gravedad cuando estamos hablando de eliminación como es el caso del sarampión aquí en Medellín un solo caso de una persona residente en Medellín que se confirme de sarampión para nosotros sería una epidemia pero se habla de epidemias es cuando tenemos muchos casos de enfermedad no hay casos de sarampión sino de cosas parecidas sino de cosas parecidas entonces si el médico te dice le voy a hacer el examen de sarampión la mamá cuando le viene el resultado le están diciendo vete salió negativo a nadie en Medellín le ha dado positivo el examen para sarampión hemos tenido uno que otro niño que le hemos hecho el examen al año de edad le da positivo y ha sido por la vacuna eso nos lo muestra el cultivo que le hacemos entonces no tenemos casos o podemos certificarlos que las personas que crean que tienen sarampión realmente pueden ser sospechas y que se han estudiado pero todos están descartados bueno volvió doña Blanca desde Manrique doña Blanca muy buenas tardes y gracias por volver a llamar adelante buenas tardes para felicitarlos por tan maravilloso programa muchas gracias mira es que cuando yo era pequeña nos dio sarampión a una hermanita y a mí entonces mi mamá nos daba ustedes saben en esa época nos daba poñiga de vaca acabadita pues calientica y en leche resulta que nos dio de eso pero yo siempre pues como que me cuidaba mucho de que no me fuera a morir y yo si me quedé encerradita la hermanita mía si se salió para el sereno y ella falleció de eso de sarampión y mi mamá decía yo me recuerdo pues que que ella decía si se salen a 20 de arce por la tarde les ha brotado el sarampión y se pueden morir y la hermana mía murió de eso yo no porque yo si me quedé encerrada yo no salí pero ella si se salió porque ella era como muy rebelde ella era menor que yo pero era más rebelde y entonces se salió voladita para el patio y mi mamá decía que eso había muerto oiga y otra preguntica si es verdad que el dengue ya está volviendo a dar acá en Medellín bueno doña Blanca muchísimas gracias primero por su testimonio que tan rico porque eso es lo que tenemos que hacer que todos estén que todos los niños estén vacunados para que no vuelva el sarampión a Medellín pero según lo que ella dijo entonces fue que le dio neumonía se serenó y le dio neumonía yo le iba a hacer la pregunta pero se nos fue del aire ¿qué síntomas tenía? ahí está doña Blanca le puedo hacer la pregunta ¿me está escuchando? sí yo tengo una pregunta para usted ¿usted se acuerda qué síntomas tenía su hermanita ella que presentaba? no pues la misma que teníamos fue mucha fiebre las dos muchísima fiebre y como en ese entonces estaba dando tanto sarampión entonces nos daban esa bañera revueltica con leche calientica para que nos brotáramos resulta que si nos brotamos nos dio la leche por la mañana y por la tarde ya estábamos todas brotaditas de sarampión pero que como no nos podíamos salir al viento sino que teníamos que quedarnos encerradas ella se salió yo no me salí ella sí se salió y mi mamá decía que eso era lo que la había matado el sereno el frío del sereno porque era ya por la tarde ¿usted se acuerda si a ella la hospitalizaron? no en ese entonces de eso sí no como que me acuerdo yo si la llevaron para el hospital o qué usted sabe en ese entonces a uno le hacían los remedios caseros y a uno casi que nunca lo llevaban al médico tenían que haber donde era ya como para morirse del todo no recuerdo de pronto la pueden haber llevado porque nosotros sí me acuerdo que vivíamos en el pueblo pues vivíamos en el pueblo y como que me acuerdo es que ella sí se murió de eso ella era menor que yo y estábamos muy pequeñas pero sí me acuerdo que ella murió en jueves que de sarampión muchas gracias doña blanca por compartir esta experiencia que tuvo su familia su hermanita es una maestra de vida en honor a esas vidas que perdimos en la ciudad a causa de estas enfermedades que son prevenibles es que tenemos que seguir haciendo este tipo de esfuerzos para que otra familia no pase lo que la suya pasó le agradezco mucho que haya compartido esa experiencia tan valiosa sobre la pregunta que hiciste este dengue quería decirte que no es que volvió es que nunca se ha ido es que somos tan buenos anfitriones y todos los que venimos de otras partes nos queremos quedar a vivir aquí que ese zancudito que se llama Edes llegó y este clima le encanta vive con nosotros pero imagínese que hemos reducido en un 87% los casos de dengue respecto al año pasado por ejemplo el año pasado en una semana consultaban 150 personas por dengue y este año están consultando entre 20 y 30 entonces si hemos tenido muchísimo menos casos de dengue que otros años pero seguimos teniendo la infección en nuestra ciudad y el primer caso de sarampión ¿por qué da? ¿otro mosquito? no el sarampión no lo transmite mosquitos son virus y ese virus vive en las personas no vive en los animales por eso les decía seamos buenos anfitriones de los extranjeros pero no de su virus porque ese virus no lo tienen los perritos ni los zancudos no ese virus vive en los seres humanos en el 2017 en Medellín 54 mil 261 personas fueron protegidas con la vacuna que previene este virus ¿cuál es el reto para el 2018? esas 57 mil dosis representan 9 de cada 10 niños de un año de edad nuestra meta es 10 de 10 pero como sabemos que no siempre los niños se pueden vacunar porque hay condiciones en que los niños nacen y están muy graves y no se pueden vacunar por lo menos lograr esa cobertura que supera el 95% queremos proteger la ciudad proteger nuestros niños nuestras nuevas generaciones y que familias como las de Doña Blanca no pierdan un ser querido por algo que es absolutamente evitable y gratuito la vacuna es gratuita no te la van a vender la regala el Ministerio de Salud y la Secretaría de Salud la garantiza durante todo el año ¿y cuándo hay jornadas de vacunación? ¿cuándo es la próxima jornada de vacunación? tuvimos una jornada hace 15 días entonces la próxima jornada es en el trimestre que sigue les estaremos avisando la fecha a todos pero yo no tengo que esperar la jornada yo voy al centro de salud donde a mí me atienden normalmente como yo trabajo de lunes a viernes voy el sábado o pido el permiso créanme que vale la pena ponerse uno coloradito en el trabajo y pedir el permiso y cumplir con este deber sagrado que es proteger nuestros niños si en mi casa algún otro adulto lo puede llevar entonces delego esa responsabilidad pero casi siempre yo como protector la más interesada en cuidar a estos niños pido el permiso mejor y los llevo ¿por allá en abril será la próxima jornada? siempre más o menos al día del niño lo hacemos 26 o 28 de abril ya les precisaremos la fecha llegamos al final vamos llegando al final nos queda un minutico pero le iba a preguntar en los colegios no están haciendo esas jornadas como antes que usted decía y nos tocaron a nosotros Luis yo creo que también le tocó a usted que iban a los colegios y hacían estas jornadas de vacunación entonces también como mamá pues no había que pedir permisos ¿esto lo están haciendo o no se está haciendo ya? ¿qué pasa con los colegios? también teníamos puestos de vacunación en los parques en los centros comerciales no logramos garantizar toda la asepsia que esto necesita porque de todas maneras se está introduciendo una aguja hay que hacer una buena limpieza el enfermero tiene que tener donde lavarse bien las manos por eso se busca un lugar protegido que es al interior de una institución de salud entonces también las condiciones de refrigeración de las vacunas son súper delicadas si uno las deja pasar de 8 grados centígrados se dañó la vacuna entonces para cuidar las vacunas la asepsia y todo ese ambiente que necesita el niño para entregar un proceso seguro se hace mejor al interior de las instituciones entonces vamos a acudir mejor al servicio de salud sí señor bien yo creo que llegamos ya al final este pariboleando con vos es el programa en el que la doctora Rita Almanza usted Natalia yo y desde luego los televidentes el programa en el que sabemos por dónde va el agua Gualmolino sí señor usted muy bien lo ha dicho y a Rita Almanza líder de epidemiología de la Secretaría de Salud le agradecemos que esté aquí en Pariboleando con vos y la volvemos a ver pronto muchas gracias muchas gracias que aquí se conversa muy bueno y el tinticón muy rico Luis Alirio muchas gracias vuelva por más bueno a todos ustedes muchísimas gracias por conectarse con nosotros con Telemedellín siempre con vos y como siempre quédese aquí en su canal nos vemos mañana chao 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 chao